Antes de que me acusen de clickbait más de lo normal, el doblaje que mencionaré a continuación no es latino ni mucho menos castellano. Resulta que el pasado 28 de febrero la plataforma High Dive anunció con bombos y platillos el doblaje oficial en inglés del remake del anime Urusei Yatsura. Incluso se atrevió a dejar la lista del cast oficial en este idioma. Cada actor cuenta con trabajos previos en el anime, aunque más en específico en los animes que High Dive emite recelosamente. Ahora, antes de que se me alegren porque crean que esto significa que en poco tiempo habrá doblaje latino de esta versión de Urusei Yatsura. Les comento que High Dive se caracteriza por ser la plataforma de anime occidental menos occidental que he visto. Todos sus animes tienen doblaje en inglés y con suerte subtítulos en español. Recordemos que hasta hace poco la plataforma anunció su retiro en algunos países de Latinoamérica. La noticia llama la atención por ser la primera vez que la franquicia de Loom y Ataru obtiene un doblaje oficial para Occidente. Recordemos que la versión original cuenta con un doblaje latino de dudosa existencia y doblajes en inglés de mala calidad exclusivos para Asia y actualmente perdidos. Al menos en parte, ojalá se dé la chance de que le den doblaje latino o castellano al remake de Urusei Yatsura. Aunque esta posibilidad es muy, muy remota.